Para frenar estas noticias está con nosotros la estudiante Dislaika Rodríguez, ella es del Instituto Nacional del Frente Estudiantil Revolucionario 29 de noviembre, que ya desde hace meses han venido protestando por decisiones arbitrarias unilaterales que está tomando el Ministerio de Educación, especialmente con las materias que se dan en secundaria, particularmente la de Panamá con relaciones con Estados Unidos. Ellos realizaron una protesta en el día de hoy para que nos explique la acción de hoy de los estudiantes y también la sustentación de por qué este tipo de actividades que están realizando. Bueno, después de casi un mes de haberse mantenido en protesta el Instituto Nacional y de ver la actitud que toma la Ministra de Educación frente al rechazo de lo que es la Ley 48 del 14 de agosto del 2012, la cual modifica la materia de relaciones de Panamá con los Estados Unidos, el Instituto Nacional decide salir a las calles y pronunciarse, ya que actualmente estamos viendo que por lo que lucharon los estudiantes del 58, que fue porque recibir una educación democrática no se está dando. La Ministra de Educación ha convertido a la educación en una autonomía en donde toma las decisiones de una forma vitralia y sin ningún tipo de consulta, ni con el sector docente, padres de familia y mucho menos con el estudiantado. ¿Qué proceso se ha estado llevando al interno del colegio, particularmente con estudiantes, para concientizarse sobre la importancia de esta materia? Bueno, se ha llevado distintos, los profesores han hecho también de igual manera debates a lo interno de sus clases, de igual manera se ha volanteado para que el estudiante sepa la importancia de la materia y hoy decide el Ministerio de Educación enviar un especialista en la materia, sin embargo ya a mi parecer era demasiado tarde porque los estudiantes habían tomado la decisión de salir a protestar a las calles porque siempre el Ministerio de Educación ha hecho eso, salir a lo último para intentar apaciguar e intentar salir como los héroes y en realidad lo único que están quitándonos es nuestra historia, la historia que con mucho sacrificio y con sangre construyó el Instituto Nacional y el movimiento estudiantil. ¿Qué esperan entonces los estudiantes con estas acciones que han venido realizando? Bueno, esperamos principalmente de que la Ministra de Educación ceda al diálogo, aunque en el día de hoy la reacción que tuvo la Dirección General de Educación dirigida por la profesora Maricín Chani, puede que ella no va a aceptar ningún diálogo ni con los padres de familia ni mucho menos con los estudiantes, pero bueno todavía nuestra actitud es de diálogo, de conversar con la Ministra y principalmente de que se reúnan los tres sectores, no vamos a aceptar que solamente se reúnan los estudiantes porque queremos un diálogo amplio con padres de familia y docentes. Gracias por sus declaraciones para hacer la noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!